No solo es la gentrificación, en el problema de vivienda de la Ciudad de México también interviene la turistificación, la financiarización y los despojos. En el año de 2012 llegó un individuo que dijo que era el apoderado del edificio, del dueño del edificio y que ya quería que nos saliéramos. Esta es la voz de Carmen Ortiz, una de las propietarias de la tortería Colima, de la que fue despojada en la colonia Roma. Desgraciadamente, entre esos 10 años que peleamos con esta gente, pues nuestros ahorros, lo que sacábamos, las pocas ganancias que salían del negocio ya, pues fueron para abogados. Terminamos diabéticas, terminamos enfermas, terminamos estresadas, acabadas psicológicas y físicamente, estuvimos muy acabadas. Entonces, en parte de eso, pues tampoco ya no, no, pues sí, como que muchos ánimos de volver a abrir otra cosa, ya no. Escucha este episodio de Semanario Gato Pardo en tus plataformas favoritas de audio.